Ya me voy para el océano y adiós a buscar llevar el olvido y dejarte a ver si con esta ausencia pudiera en relación a un tiempo olvidarte a ver si con esta ausencia pudiera en relación a un tiempo olvidarte He venido tan grande a un partido y jamás pienso amastrarme cobarde arrastrando una cadena tan fuerte hasta que me hiciste vida se acabe arrastrando una cadena tan fuerte hasta que me hiciste vida se acabe cuando hagas en agua el cielo con mis penas no hay mal que por bien no venga aunque tarde cuando no hay tierra ni agua ni hielo se acabarán mis tormentos cobardes cuando no hay tierra ni agua ni hielo se acabarán mis tormentos cobardes hasta que me hiciste vida se acabe